13 kilómetros, estamos a 13 kilómetros de llegar a Los Ángeles, tenemos que ir por la hermana de Krakenway No sé si vieron un video donde un changuito llega en su moto a robar a una niña Ya arreglamos todo con los dueños del chango, ¿no? Pero tenemos que ir por su hermana, por eso nos dijeron que en Los Ángeles la veíamos en el aeropuerto Entonces tenemos que ir allá, en Las Vegas, perdón, en Las Vegas, Las Vegas ¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, gente de The Crew Que vamos a estar acá con los simuladores y toda la cosa Este es un juegazo, gente Ah, por cierto, perdónen si ustedes me ven un poco feo Pero se desconfiguró la cámara, la neta me dio flojera arreglarla, la luz y todo eso Entonces espero arreglarla en el editor de video Si me ven medio raro y eso Lo siento, vatos, no soy tan guapo como lo pensé Bien, amigos, miren qué bonito O sea, ustedes probablemente no hayan visto mucho The Crew en mi canal, ¿verdad? Pero vean qué juegazo, vato, vean qué juegazo Es que miren, les voy a decir algo Los juegos de carrera los debes de jugar con amigos, ¿no? O sea, difícilmente un juego de carrera te tiene que super atraer o encantar los juegos y los de autos Para quererlo acabar tú solo en campaña, ¿no? The Crew es uno de esos juegos que neta con amigos cómo se disfruta el juego, chat Porque aparte vean qué realismo Les voy a mostrar mi mansión que tengo aquí O sea, literalmente mi mansión que tengo aquí Para presumirles un poco O sea, vean nada más mi cama, güey Imagínense ustedes en qué lugar puedes tener todos tus coches Y no solamente tus coches, gente O sea, tus motos Vean mi moto que tengo aquí, güey ¿Dónde está mi enfoque? O sea, vean la moto que tengo aquí Vean el tremendo bote que tengo de este lado Tengo más cosas, güey Pero vean nada más la vista que tengo para el garage, gente O sea, vean nada más la vista que tengo para el garage En fin, ¿qué les parece si me acompañan a mi garage? Para que ustedes vean los autos que tengo Porque voy a estar con unos amigos Ya los cité Les dije, hey, vato Acompáñenme a Los Ángeles Vamos a ir a apostar, güey Que va a venirse la pelea del canelo O algo así, ¿no? Entonces, acompáñenme Entonces, ¿qué les parece, amigos? Si les gustan estos videos Recuerden, es que mira nada más Aparte, vean cómo entras en el elevador Y sales perfectamente Y vean que es luego, luego lo que tenemos aquí Mi Ferrari, güey El 458 Speciale Ahora no tengo tanto dinero Puede que alguno de los autos de aquí pudieran estar mejor Pero, pues hace lo que se puede, ¿no? Ahora, vean, este es mi preferido Este es mi bebé, gente Este es mi bebé El Mazda RX-7, güey Por favor, no lo toquen, güey Ni siquiera lo miren Ni siquiera lo admiren Que esto es privado Miren esa waifu que tengo ahí Luego, obviamente, no podía faltar mi moto, ¿no? No hay las que me gustan Pero, bueno Me gusta esta Indian Ojo a todos los detalles, güey Vean, eso es lo que me gusta demasiado de The Crew ¿Qué te pasa, Forza? ¿Dónde estás tú con estos detalles? En fin 458, les digo Pero no vamos a irnos en estos autos No sé en qué autos nos vayamos a ir, honestamente Mientras les quiero mostrar Vean acá qué joya tengo, güey FX-XK, güey Acá tengo mi otro Ferrari FX-XK Y eso que no soy tan fan de Ferraris, güey Pero, bueno Acá tenemos otro Koenigsegg, güey Mira nada más Qué bonito Este es el coche más rápido que tengo yo en el juego El Ajera R Pero Tengo amigos que ya tienen el Jesco, güey Entonces está muy bueno ese Por allá tenemos uno de colección, ¿no? Vean, aparte vean qué bonito se ve Vean qué bonito se ve el coche, güey Con ese fondo y todo esto Les digo que está muy bonito de crew, güey Ford GT, padre Les digo de colección Uf, chulada También se maneja muy delicioso, güey Aparte lo traigo configurado para carreras, güey De pista Vean nada más Qué bonito Pero Mis nenes están acá, güey O sea, estas son mis nenas, güey Ustedes lo saben por el video de Forza que hicimos Vean lo que tenemos aquí O sea, estos son los coches que de verdad Ojalá algún día, güey Primero la GLC 250 Coupébato O sea, la Coupébato La camioneta de camionetas para papás, güey Miren nada más los rinesotes que les puse ahí, gente O sea, chequense los rinesotes que les puse Cómo me encanta esta camioneta Neta, cómo me encanta esta camioneta No tiene ni idea Puedes prender, güey Puedes prender las luces de los coches Pero pues se me baja la batería, ¿no, gente? Pero vean, puedes ponerlo Y por acá, vean Acá tengo modificado el otro Déjenme pongo acá Acá tengo este Mercedes también con su kit Brabus Vean qué bonito Vean el interior del coche, güey O sea, vean el interior del coche Estoy pensando si nos vamos en esta Las Vegas Pero no sé Porque estos son coches míos de diario, ¿no? Estos son mis coches de... Los voy a sacar diario Igual y nos llevamos el Ford GT o el Ferrari Vamos con mis amigos, gente A ver qué es lo que esos güeyes van a sacar Buenas días, buenos días, buenos días Como que noches Buenos días, güey Estamos de día Ey, vamos a ir a los... ¿A dónde vamos a ir? A Las Vegas, güey Ya me acordé a Las Vegas A las vergas Este güey Simón, Simón Ah, pues vamos a llevarnos los Ferragamos Entonces, Perico Cambia un... Sí, pide, ve rápido por un Ferrari, ¿no? Vamos a llevarnos este, gente Escuchen el sonido de este Ferrari, por favor Ah, rico, mami Rico, mami Ay, qué pinche bonito se ve, güey Vamos a salir primero en primera persona, ¿no, chat? More Ahora vamos a tratar de hacer esto realista, ¿no? Obviamente Porque como en la vida real Mis amigos y yo tenemos Ferraris Pues vamos a tratar de hacer esto realista, ¿no, papá? Esto es realista Ah, ya van a estar a las 6 de la mañana, güey Ya, pero yo ya desayuné, güey ¿Y ustedes? Ya, ya, ya Tortita de tamal, rica Tortita de tamal, no Tortita de tamal Esa es Esa es una pinche tortita de tamal Ya los vió Orale mi quesadilla Que estás un poco lejos, ¿eh? Estás un poco lejos Igual y ese güey nos puede encontrar en la carretera Ojo Vean la casota que tenía Todo eso solo para mí, ¿eh? Gente, vean la casota que tenía allá el penthouse Pero a ver, ahí están estos brodis, ¿eh? Mira A ver, déjame, déjame ver que pueda salir, güey No quiero que me choquen, güey Ojo El Kraken, güey Con el Enzo, ¿eh? El Don Guaira, iba Tú estaría orgulloso de ti, hermano Sí, sí Y el moreno, güey Con el XXK Y ese güey Diciendo No tengo, güey Ahora, lo chido de The Crew Por si no lo saben Es que puedes tú recorrer todo el mapa O sea, literalmente todo eso es todo el mapa Lo puedes recorrer de punta a punta Este, pero es que está lloviendo bien duro, güey No me deja ver el mapa El Waze no me deja ver, güey Bueno, vamos a poner acá Vamos a entrar acá al aeropuerto de Las Vegas Recogemos ahí a la hermana del Kraken Que por ahí la van a extraer Y sobres ¿Por qué? Ahorita no podemos ver a Quesadilla Hay como un error entre el Kraken y el Perico Que no deja ver También en el The Crew, ¿no? Pues es Ubisoft, güey ¿Qué les podemos decir? Es Ubisoft, ¿no? Es Ubisoft, lamentablemente Entonces Pues tiene este tipo de fallos Pero bueno Fuera de eso Miren, ahí va el convoy Lo que quiero ver es el coche del Perico, güey Va a ser un buen spoiler ese Va a ser una buena sorpresa el coche del Perico, güey El mío es el más feo de todos, güey Es lo malo Uy, casi choco al gancho morano Yo me voy a comprar unos buenos Ferraris Es que no tengo dinero Yo no tengo dinero, güey Si no, estaría comprando buenos Oye, no ¿Hacia dónde vamos o qué? Estamos a 33 kilómetros, gente de Las Vegas La verdad, obviamente, en la vida real no es 33 Ah, ahí está la quesadilla Ya lo vi, tal vez un amarillo, ¿no? No Ah, era su fantasma entonces el que vi, güey Si, era el fantasma el que vi Una vez que mira, si me dejan, güey Les voy a tener que activar el turbo para cuando me dejen, güey Ya no confío en Cracken, déjenme volver a ver, gente Porque así dijo, vete, vean lo que le pasó a mi Ferraria Ahí vamos ¿Quesadilla sigues con nosotros? ¿Nos estás viendo a nosotros o no nos ves? No, no los veo ¿A nadie de nosotros nos ves? Nada más ves los nombres Sí, man Chale, qué sad, güey No se pueden vender coches, ¿verdad? El moreno casi mata al civil ahí, güey ¿Cuál era? ¿Desaparecieron los nombres? Estamos acá ¡Ah, ya lo vimos! Mira, uh Con el XX también, güey Ese, güey Pásale, jefe Pásale los XX Adelante, pásale Yo voy atrás de ustedes Mira, vean esto, gente Por eso me gusta de Crick Chequen esos pinos, güey Estamos en el ajusco, güey De Cuernavaca al ajusco Listo, vamos Sigan, vámonos Por cierto Hablando de eso ¿Cómo ven que el perico Que es la quesadilla Tiene un volante Y juega con control, gente? Increíble, güey Dejen su like en el video Si creen que es una falta de respeto Tener un volante Y jugar con control El perico, güey ¿Y saben por qué no juega Con volante el perico, gente? Porque todavía es malo, güey No la agarra Perico ¿Qué tienes que decir a eso, jefe? Pues que está difícil Ay, ese, güey ¿Cómo lo ven? El moreno también tiene un volante Que de hecho lo anda vendiendo ¿No, moreno? Un ferragamo Mira ese, güey Mira aguas Aguas con los civiles Vida real, ¿no? Vida real, perico IRL, IRL, güey IRL, eh Moreno Vas muy alejado del convoy Bájale de huevos Bájale de huevos Cambio Bájale de huevos Copiado, copiado Estaría muy bueno Que The Crew fuera de Yo creo que de 6, güey No sé por qué no lo hicieron de 6 ¿Quién se quiere echar la explicación? Crequen, ¿tú quieres decirle al video Por qué es solamente de 4 este juego? No sé No sé, güey Ay, sí, güey Es de 4, amigos Porque el mapa es grandísimo O sea, este mapa Imagínense ¿Qué será, perico? ¿Como 9 veces más grande que el de Forza? Sí, ¿no? Sí O como hasta más, güey Sí, o sea, este mapa es enorme, gente Enorme, güey Literalmente nada más dos ciudades Entre Los Ángeles y San Francisco Se podría decir que ya es todo el mapa de Forza Entonces esto es enorme Solamente es de 4 jugadores Porque Al ser de más jugadores Tal vez los servers tendrían que haber sido muy potentes La verdad no sé O sea, la neta no sé Pero una vez había leído que era de 4 Porque Este Algunas PCs o algunos jugadores no iban a poder cargar Y gracias a las malditas consolas Gracias a los jugadores de consolas Tuvieron que reducirle el espacio Porque si no, no iban a poder jugar ¿Qué? Se me hace una tontería, güey Porque pues no hay crossplay, ¿no? O sea, hay crossplay No hay, ¿verdad? No, no hay Todavía tú dirías, güey Ah, bueno, pues es que es crossplay Por eso los servidores comparten y eso Pero no Simplemente por los jugadores de consola Pues dijeron Sería muy mala onda Que en PC se pudiera de más Y en consola no Pero pues bueno También lo hicieron pensando en que Cualquier PC no tan potente Pudiera correr el juego Y Kraken dijo una vez Que había más tráfico Pero que le bajaron, ¿no, Kraken? Sí, antes sí había más Uh, mira la quesadilla, güey Increíble mi quesadilla, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ay, ese güey Ay, ese güey Míralo, míralo, míralo Ahí sacando el polish, güey Antes no había mucho Antes había más tráfico, ¿no? Pero ahora también lo quitaron No, ahora ya le subieron un poquito ¿Ya le subieron el tráfico? Sí, antes había menos ¿A poco sí? Pero no es lo que Según yo Primero la habían quitado Entonces ahora ya le subieron de nuevo Bueno, pues ya le subieron de nuevo ¿No, gente? Entonces pues a ver ¿Qué onda? Ya vamos en marcha Próxima formación? 13 kilómetros Estamos a 13 kilómetros De llegar a Los Ángeles Hey, Perico, tú acabas de llegar, ¿no? Bueno, tenemos que ir por la hermana de Kraken, güey No sé si vieron un video Donde un changuito llega en su moto A robar a una niña Ya arreglamos todo con los dueños del chango, ¿no? Pero tenemos que ir por su hermana Por eso nos dijeron que en Los Ángeles la veíamos en el aeropuerto Entonces tenemos que ir allá En Las Vegas, perdón En Las Vegas Ese, güey El Perico viene conmigo, vato Mira el arcoiris, güey ¿Sí lo vieron? Sí Ahorita de bajada se va a ver de nuevo Ahí está Uy, lo fue, vato ¿Dónde está? Ah, ahí está, sí Ahí está el arcoiris Enorme, güey Güey, de creo está muy rico el chat Yo la neta, si no Chat Bueno, es que los streams de Facebook no se los pierden Casi diarios De lunes a jueves ¿El tren a la derecha? ¿A la derecha? ¿No lo veo? Ah, ya lo vi ¿Nos adelantó? ¿O viene atrás? Viene atrás No lo veo yo, güey Es que está muy neblado Hay mucha neblina ahorita, güey Neblina, diría Neblina, diría Me compita el Kraken, ¿no? Saludos a todos los que sean de Estados Unidos Gente que nos están viendo como el Kraken Latino Gang, ¿no, Kraken? Hey Hey Manda saluditos, güey A todo A todo Honduras, güey Saluditos a todo Honduras De parte del Kraken Si eres de Honduras, ¿no, Kraken? ¿O del Salvador? ¿Eres del Salvador? Saluditos a todo el Salvador No, gente de parte del Kraken, güey El Kraken nos representa a gente Diga, no más, güey Yo también soy de El Salvador Ya soy, güey Ya vamos a llegar a Los Ángeles, güey Kraken, ya sabes que le vas a... A Las Vegas otra vez, güey ¿No? Ups ¿Ya sabes que le vas a decir a tu hermana, Kraken? No, no, no Va a ser un momento emotivo, güey Va a ser un momento emotivo Vamos, güey Vamos, güey Que se nos va a atrasar el vuelo Métanle, métanle, métanle Aguase con el tráfico Aguase con el tráfico A ver quién choca A ver quién choca Mira, nada más Mira, nada más Mira, también el Kraken Ese güey tirándole la piedra, gente Uy, ese güey metiéndose Mira, mira, el Kraken Y eso representa al Salvador, gente Mira ese güey atropellando, güey ¿Ese es su ídolo, Salvador? ¿Ese es su ídolo, Salvador? Sí Increíble ¿Por dónde se entra? ¿Por acá se entra? ¿No? ¿Por acá se entra? A ver Pero vas a entrar hasta adentro No, a ver Te seguimos, te seguimos Yo qué sé Para aquí está la No voy a tomar nada en la habitación Pero aquí Sí Vamos Aquí la pregunta es ¿De qué marca es la moto del Cha? Ah, era nada más eso Era nada más el pericota Mira, nada más Mira, nada más Ah, sí Mira, aquí está la entrada, güey Todos estos golpes No se van a quitar con Polish, bro Ah, mira, por aquí está, güey Sí, es cierto Tocan el claxon, güey Pero aquí es para taxis Aquí nos van a quitar, ¿no? Ah, es que no me partí No me partí ¿Dónde está tu hermana, güey? No la veo Ahí está, mira, ahí va caminando No la veo, güey Yo no la veo, vato Es la de acá adelante, ¿no? Porque todos son hombres Ah, no, acá hay otro hombre, güey ¿Ustedes la ven? Perico Moreno ¿Ven a la hermana del Kraken, güey? Oye, pero en... En el video Tu hermana se ve como que tuviera Cuatro años, güey Tres años No se ve como esta, güey De aquí, güey Ya vi que el Kraken quiere agarrar A otra hermana, güey Voy a estacionar Vamos a meternos al estacionamiento Nos bajamos, vatos Y preguntamos mejor, ¿no? Por la hermana del Kraken Mira, así se estaciona, gente Don Vergas, güey Para que no te rayen el coche, ¿no? Ocupando dos espacios, güey Estacionate, perico, de Don Vergas, güey Esa es la chula, vato Es la chula, ¿no? Para que no rayen los coches, güey Bueno, ya vi que no le dejaron espacio al Kraken, güey Esos, güeyes, güey Déjalo ahí en medio, Kraken Ahí enfrente hay otro pecho para estacionarse O ahí déjalo también, Don Vergas, ¿no? Ahí se queda el güey Eso sí No es lugar, pero también Don Vergas, ¿no? Pues llegamos, gente Llegamos a Las Vegas Ahorita tenemos que bajarnos Tenemos que ir por la hermana del Kraken Para ver qué onda, pinche changuito, güey Pero pues bueno Díganos si les gustó el video del convoy Qué otros autos quisieran Quieren que nos vayamos en lanchas Quieren que hagamos uno de aviones Quieren que hagamos uno de motos Dígan lo que quieran Quién es el peor conductor de nosotros cuatro, güey Digan si El Salvador representa a Kraken Si es una ofensa Que Perico tenga un volante Y no juegue con volante En fin, para la siguiente Los vamos a tunear, gente Para que se vean más duros Porque ahorita estaban muy como que De stock, ¿no? Según yo todos los traíamos de stock, güey Yo no Pero bueno Ya veremos, gente En fin Dejen su like Suscríbanse Y nos veremos en el siguiente video, tíos